Como quiera que sea por admiración real o puro reconocimiento o un acaso por simple instinto y simpatía, Mr. Pitt ha sido y es el hombre de la aristocracia europea. Efectivamente se vio en él una silla. Su sistema proporcionó la esclavitud de la cosa popular y el triunfo de los patricios. En cuanto a Fax, no tiene modelo entre los antiguos. Solo él podrá servir de tal y su escuela tarde o temprano gobernará el mundo. El emperador se extendió mucho sobre Fax, cansándose de repetir que estaba prendado de su sistema y que lo había apreciado mucho antes de conocerle personalmente había colocado su busto en la malmisión y concluyó repitiendo lo que varias veces ha dicho. Seguramente la muerte de Fax fue una de las fatalidades de mi carrera. Si hubiese vivido, los negocios hubieran tomado un rumbo muy diferente. La cosa de los pueblos habría triunfado. Y hubiéramos establecido un nuevo orden de cosas en Europa. Volviendo luego a la campaña de Indias, dijo que era un gran problema el monopolio de una compañía o la libertad del comercio para todos. Una compañía añadida ponía ventajas inmensas en manos de algunos individuos. que pueden muy bien hacer su negocio privativo sin acordarse ni siquiera de los de la masa. Por ello, toda compañía pronto degenerará en Olarkarquía, siendo amiga del poder y pronta a prestarle socorros. Bajo este aspecto, todas las compañías están fundadas bajo el sistema de los tiempos. antiguos. El comercio libre, muy al contrario, corresponde a todas las clases, agita todas las imaginaciones y pone en movimiento un pueblo entero. Es del todo idéntico con la igualdad, conduciendo naturalmente a la independencia y, por consiguiente, es más detractable a nuestro sistema moderno. Después del Tratado de Amiens, que volví a la Francia y sus posiciones de la India, he hecho discutir ante mí largamente y a fondo este gran problema. Escuché hombres de comercio y hombres de Estado, y me delirí por el comercio libre, desechando las compañías. De ahí pasó a varios puntos de economía política consagrados por Smith en su riqueza de las naciones. Reconocía los verdaderos principios, pero probaba su falsedad en la aplicación y concluía diciendo, En otro tiempo no se conocía más que una propiedad, que era la tierra. En el día se ha presentado otra nueva, cual es la industria rival de la primera, y luego una tercera, que presenciando de las enormes contribuciones que perciben del pueblo, las cuales, distribuidas por las manos nuestras y imparciales del gobierno, pueden precaver el monopolio de las otras dos, servirles de equilibrio e impedir su choque recíproco a esta grande lucha de nuestros días, la llamaba la guerra de los campos contra los escritorios de las, al menos contra los talleres. Si se busca la cosa de las grandes necesidades que se cometieron en el día, exponiéndose a tantos trastornos, decía, Se verá que proviene de no haber querido reconocer esta grande revolución en la propiedad, y obstinado sin tener los ojos cerrados a la luz de semejantes verdades, el mundo ha experimentado una gran mudanza y procura fijarse de una manera estable. Y aquí, en dos palabras, toda la clase de agitación universal que nos atormenta, se ha secado el navio del puerto, se ha removido el lustre, quedó mantenido en equilibrio, y de ahí han divinado estas furiosas oscilaciones que a la primera tempestad pueden acargar un naufragio, si se obstinen en querer navegar sin haber recobrado de nuevo el equilibrio. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias!